Hola amiguitos, yo soy Guardadito, cuenta cuentos de la sección educativa de la prensa gráfica y hoy estamos pues bien contentos, saben ustedes, porque compartimos el programa Prensita Pregunta con nuestra querida amiga Brenda Banegas, quien es una cineasta, una directora, o sea, aquí en El Salvador tenemos gente talentosísima, amiguitos, y Brenda es una de ellas. Hola, bienvenida Brenda. Muchísimas gracias Guardadito y un saludo a todos nuestros amiguitos de la Prensita, para mí es un gran honor estar con ustedes. Entonces, como aquí en Prensita somos gente juguetona, gente lúdica, gente que se divierte. Hoy queremos hacer una dinámica con vos, porque queremos hacer preguntas, pero ojo Brenda, que lo que pasa es que tenés que responderlas, pero así súper rápido. Tendremos entonces cinco segundos en el cronómetro para que contestes las preguntas. Vamos a decirte palabras y vos vas a decir lo más rápido que sea posible. Así que, atentos, porque comenzamos. Entonces, amiguitos, amiguitas, hoy vamos a comenzar y estamos rápidos porque la cosa es de tiempo. Pero para hacer más interesante el asunto y complicar un poquito más a nuestra amiga Brenda, vamos a bajarlo de cinco a tres segundos. O sea, Brenda, vos tenés que contestar en tres segundos cada palabra, lo que se te venga a la mente. ¿Me habían dicho cinco? Ajá, pero como aquí somos ágiles, somos rápidos, somos parientes de flan. A ver, pues. Comenzamos. Cine. Historia. Volar. La lluvia. Un segundo. Ok. Lluvia. Atravesarla. Casi. Entonces, espérense, ¡Dios mío! Cine en El Salvador. Muy bonito. Cineasta que admiras. Me gusta mucho Pedro Almodóvar. Vivos. Sueño. Alcanzarlos. Tu carrera. Mucho trabajo. ¡Ay! Casi. Libro favorito. Cien años de soledad. Película favorita. Película favorita. Ay, son muchas. El perfume, por ejemplo. La película, el perfume. Sí. La película. También el libro, pero... Ah, ok, ok. La verdad que se me vino. Tres películas salvadoreñas. La palabra de Pablo. No, no se puede. Vaya. Tres películas salvadoreñas. Mala crianza, El corto de los huesos y... Bien son blanco. Tres películas para niños. Coco, Bambi y Dumbo. Las que yo miraba. Ay, no, Dumbo, pobrecita. Ay, qué triste. No la ves. Di al menos dos personajes de Prensita. Guardadito y... ¡Vea! Prensita, ok. Personaje favorito de Prensita. ¡Guardadito! Nos hemos reído. Nos hemos quedado trabados. Nos hemos... Pero sobre todo, hemos estado bien contentos con nuestra amiga, la cineasta salvadoreña, Brenda Manevas. Muchísimas gracias de verdad por jugar con nosotros y con nuestros amigos y amiguitas. Gracias por invitarme y cuando me quedan de regreso aquí vengo a jugar otra vez. Pues ya le vamos a tomar la palabra. Amiguitos y amiguitas, gracias también a ustedes por vernos. ¡Adiós! Adiós! ¡Gracias!